¡Ey, ey, ey! David, felicitaciones, San Juanino ganador. Ja, lindo, lindo fiende. La última vuelta, por ahí se hizo el panorama un poco más oscuro. Normal lo hubiese hecho porque, o sea, la diferencia que venía no era para nada normal. Simplemente ellos venían peleando y pude aprovechar esa ventaja. Pero ha sido un lindo fiende. Jerez venía rápido, igual que José Rasuc. Pero bueno, ha sido un lindo fiende. La verdad no lo he probado. Nunca nada es fácil, nada es sencillo. Hasta lo último, el auto de seguridad. Podríamos decir con de corbata. Pero bueno, veníamos haciendo lo que podíamos. Esa última relanzamiento estaba complicado porque sabíamos que tenía un buen potencial. Cuando la pista quedaba liberada, demostrabas el potencial, el muy buen andar, como en cada salida a pista este fin de semana, Tobías. Sí, se notó bien mejor. Conforme la serie, fue Lina, tuvo un buen resultado. Así que la verdad que eso me dejó. Hicimos un par de toques para la final, pero ya sabíamos que teníamos un buen auto. Te ves cada vez más sólido, cada vez más consolidado a todo el conjunto y a vos también en la división. Fue una buena seguidilla. Hay que tratar de seguir manteniendo. Va a ser un poco el secreto. En tratar de estar similar a estas carreras, creo que va a ser un poco el secreto acá para adelante. El auto iba con una tendencia de trompa, que me complicó toda la carrera, sobre todo parcial 2 y en la última recta. Pero bueno, después intenté las dos veces en el pescar, nos respetamos bien. Bien adentro, muy difícil. Es difícil pasar por afuera en esa, la alargada, pero cuando vas en carrera es más fácil. Y lo que no me permitía era la trompa. Llegaba hasta la mitad del curbón a la par de él, aceleraba y me quedaba de trompa, de trompa. Entonces él, acelerando por adentro constante, me sacaba mi auto de la mitad del de él y nada. Después no quise arriesgar mucho más. Él venía mejor, más restos, corrió más tranquilo la final. Así que felicidades para él y todo su equipo. Felicitaciones. Dale, muchas gracias. Obviamente dejadme agradecer a todos los sponsors. A Salvita, Color Shop, Puseto, Calico, Lustov, Axof, Sigma Agro, Don Satur. La verdad que ellos hacen un esfuerzo muy grande para que nosotros estemos acá. Así que muy contento con eso y un saludo grande a todos los en la frontera. El testimonio de Jeremia Solmedo. Felicitaciones por este podio, Agustín. Muchísimas gracias. Buenos días. La verdad que estuvimos ahí. Pudimos recuperar una posición en la última, gracias al pescar. Iba bien doblando el auto, pero después ya se cayó un poquito al pasar la vuelta. Pero nada, pudimos terminar ahí. Déjame agradecer a todo el equipo, a todos los sponsors, a mi tío por los motores y esperemos seguir así. ¿Cómo fue esa maniobra para recuperar el lugar en el podio? Nos tiramos por afuera, medio que lo pudimos aguantar y nada, justito me pude cerrar adelante ahí en la bajada del tobogán, pero nada, llegamos con lo justo y eso es lo bueno. Consolidado, otro fin de semana de festejo, ¿no? Con victoria, pero sí con podio y sumando. Sí, otro podio más, pero en categoría diferente, pero nada, contento con el herramienta del equipo, por el trabajo que hacen cada finde y esperemos seguir por este camino. Disfrutalo. Muchísimas gracias.